Chato, Chata, creo que Rafael Tardoso tiene una versión para Patricio Parodi. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué interesante! Quiero escuchar eso. Dice... Patito, ya te fuiste, lárgate de aquí. Tú no eres capitán, si no te dan el chupetín. Tú eres mi hija, cuando te lo arriesga. Y denuncia de una vez, que tonto eres tú, eres mi bebé, mi Patito Fiufiú. Que tonto eres tú, eres mi bebé, mi Patito Fiufiú. Patito, ya te fuiste, lárgate de aquí. Tú no eres capitán, si no te dan el chupetín. Tú eres mi hijo, cuando te lo arriesga. ¿Qué tonto eres tú, eres mi bebé, mi Patito Fiufiú? Que tonto eres tú, eres mi bebé, mi Patito Fiufiú. Patito, ya te fuiste, lárgate de aquí. Tú no eres capitán, si no te dan el chupetín. Tú eres mi hijo y lo sabes. Y renuncia de una vez, que tonto eres tú, eres mi bebé, mi Patito Fiufiú. Eres mi bebé, mi Patito Fiufiú.